Y por ejemplo también tenemos que nos van a estar dando tokens por simplemente probar juegos, ¿vale? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar hablando de un proyecto súper súper interesante llamado IGGSI. Vamos a estar viendo un poquito cómo funciona, realmente es un proyecto que ya lleva bastantes meses detrás y ha dado muchísima financiación y muchísima ayuda a otros juegos NFT, otros proyectos NFT y muchísimas cosas que han salido en el mundo del blockchain. Y ahora mismo están por sacar su token, el token que en principio quieren que sea el usado para todo lo relacionado con el metaverso en general dentro de lo que sería Asia Sud, ¿vale? Que es donde están ellos, ¿vale? Son asiáticos de la hostia, ¿vale? Son unos pedazos de pepinos y unos trabajadores que flipáis. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona todo, en qué se basa el proyecto, vamos a estar viendo también cómo funciona la prenta del token porque está bastante interesante y demás cositas. Así que vamos para allá. Bueno chicos, estamos por aquí en la página web, ¿vale? Ahora mismo en el momento que estoy grabando el vídeo quedan tres días y una hora y media para lo que sería el lanzamiento de la IDO que va a empezar el día 9 de mayo a las 3 UTC, las 15 como queráis llamarlo, 3 de la tarde, lo que vosotros prefiráis en el horario UTC y va a finalizar el día 14, ¿vale? Entonces bueno, aquí lo tenéis para los que estéis interesados en participar, ahora estaremos revisando un poquito cómo funciona y demás, ¿vale? Al final tenéis que tener en cuenta que básicamente es una organización súper, súper grande, ¿vale? No estamos hablando de alguien que ha creado un proyectito con 10.000 dólares, sino que se trata de una empresa bastante grande y ahora mismo se dedican a lo que es la adquisición de NFTs dentro del metaverso, ¿vale? Además han estado creando y subvencionando y ayudando a distintos juegos NFT, Play to Earn, que han ido saliendo, ¿vale? Ahora veremos unos cuantos, de hecho aquí podemos verlos, nos encontramos con el mitiquísimo Axie, ¿vale? Que también ha estado dando esta empresa apoyo a Axie, a Begochi, que es otro proyectazo que también lleva mucho tiempo funcionando y que hemos salido por el canal, este por ejemplo Arcadians no lo conozco, tenemos Arche por aquí, a Bari, que esto supongo que serán más tochos AXS Metaverse también subimos un vídeo por aquí, Azure Games, tenemos Big Time, o sea, tenemos bastante crema, ¿vale? Tenemos bastantes cositas tochas, Dracomaster por ejemplo, Fancy Beards, que también salió hace un tiempecillo Tenemos bastantes cosas súper, súper interesantes y súper tochas a las que ha dado apoyo esta empresa y va a seguir dando, ¿vale? Aquí tenemos todos los inversores que han ido participando en lo que sería este proyecto a lo largo del tiempo o en la ronda de inversión de preventa privada, que consiguieron recaptar en total 15 pedazos de millones de dólares para lo que sería la preventa del token, ¿vale? Que va a ser el token de gobernanza, que va a tener el mismo proyecto Bueno, aquí podéis ver las preguntas frecuentes, donde podéis explorar un poquito sobre lo que sería el proyecto, ¿vale? Así que esto lo dejo en vuestras manos por si queréis echarle un vistazo más a fondo Bueno, vamos a empezar a hablar del token, que es lo que nos interesa en este caso porque se vende ya la preventa dentro de nada, ¿vale? Tenemos el token C, como estáis viendo, que ahora mismo tiene destinado un 7,5% a esta venta pública que ahora enseñaremos cómo participar Un 10% para las recompensas, tanto para la gente que invierta en la liquidez, nos dicen aquí como para la gente que invierta en las recompensas de staking, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte la tenemos también reservada para ello Este 12% que va a ser directamente para la empresa en el sentido de poder utilizarlo para distintas adquisiciones que se vayan pudiendo hacer de NFTs, de proyectos y demás cositas Entonces, bastante interesante Y luego tenemos por aquí, como veis, el 22,5% para los primeros compradores ¿Vale? Tanto de la fase semilla como de la preventa privada que se ha ido realizando Ahora tenemos, nos queda el 23% para el equipo y advisors Todo esto está bloqueado, aquí tenéis el tema de los bloqueos y demás Y otro 25% que va a ir directamente para la comunidad, como nos dicen por aquí Para programas de recompensas y demás cositas, ¿vale? Entonces, bueno, bastante interesante que lo tengas repartido así Estos son los tokenomics, no para un juego NFT ni nada por el estilo Sino para un proyecto ya consolidado y grande, ¿vale? Por eso está repartido de esta forma Porque al final, además, va a ser la moneda de gobernanza Aquí tenéis un poquito cómo van a estar repartiendo estas recompensas Que van destinadas a la comunidad Que esto también es bastante interesante porque vamos a poder conseguirlas Y, por ejemplo, tenemos que si nos vamos uniendo a los servidores de Discord Haciendo distintas acciones dentro de lo que sería el ecosistema Nos van a estar recompensando con tokens No creo que nos den una barbaridad de tokens por hacer estas acciones Pero seguro que hay acciones más complejas y demás que también nos van recompensando Y, por ejemplo, también tenemos que nos van a estar dando tokens Por simplemente probar juegos, ¿vale? Esto mola bastante Y es que vamos a poder conseguir tokens por probar juegos Simplemente jugando a los juegos de la compañía Vamos a poder conseguir este tipo de tokens Y por ayudarles a hacer el tema de testeos y demás cosillas Y luego también tenemos el tema de la liquidez ¿Vale? Nos van a estar dando recompensas Si nosotros invertimos en el pool de liquidez, ¿vale? O en el propio staking, ¿vale? Del token Así que esto también es bastante interesante a tener en cuenta Para las personas que estéis interesadas en comprar el token Que sepáis que luego vais a poder hacer un staking con él Y vais a poder también conseguir recompensas extra A partir de aquí ¿Cómo podemos comprar? ¿Vale? Aquí tenemos un pequeño botón donde nos explican cómo comprar ¿Vale? Por si queréis leeroslo más a fondo Pero os lo voy a estar explicando de una forma un poquito más resumida ¿Vale? Para participar podemos hacerlo directamente desde la página web Cuando esté público ya podremos acceder Y habrá un botoncito aquí para acceder O si no podemos irnos a el enlace que os voy a dejar en la descripción Que es directamente el de Cooper ¿Vale? Que es este de aquí Es una página donde también se van publicando las distintas idos ¿Vale? Para participar es muy simple Seguimos los siguientes pasos Nos vamos aquí a ver los LBPs Nos vamos al primero de todos Vamos a darle aquí a ver Y el primero que nos va a salir ahora cuando cargue Es el sí ¿Vale? Que es el que vamos a estar comprando en este caso Y vamos a estar utilizando ¿Vale? Le damos aquí a ver Y ya estaríamos en la página Ahora cuando nos cargue principal Para poder comprar Tenemos este pequeño aviso Simplemente lo aceptamos Conectamos nuestro wallet ¿Vale? En Metamask importante Y en la red de Ethereum ¿Vale? Que a mí me va a hacer cambiarla seguramente Porque la tengo en la Binance Smart Chain Entonces conectamos No ha hecho falta cambiarlo Pero en el momento que compréis Obviamente os va a hacer falta Cambiarlo ¿Vale? Y recordad que tenéis que tener también Money para pagar las comisiones en Ethereum Entonces bueno Aquí ya simplemente compraríamos Y listo Tenéis que tener en cuenta Una cosa muy importante Y muy interesante Si nos vamos aquí a Cómo comprar Nos lo explican Y es que no es una preventa típica En la que el token Siempre está al mismo precio No El ratio con el que vamos a empezar Va a ser el de 95 tokens Por 5 dólares Por lo tanto Oye Podemos conseguir bastantes tokens Por una cantidad muy pequeñita De dólares Y luego va a ir incrementando Poco a poco Conforme el pool de liquidez Vaya bajando de esta preventa ¿Vale? Esto es una movida un poquito distinta A la que estamos acostumbrados La mayoría Y va a estar acabando En un ratio de 50-50 En cuanto a tokens Y en cuanto a dólares A partir de aquí Tenéis que saber Que el precio Al que va a empezar Toda esta preventa Va a ser el de 0,05 dólares ¿Vale? Es decir 50 céntimos Coma unos centimillos ¿Vale? No llega a los 0,51 Pero casi ¿Vale? Para que os hagáis una idea Entonces bueno Simplemente esto Que lo tengáis en cuenta Que podéis comprar desde aquí Aquí tenéis el contrato Por si queréis verlo Aquí tenéis también Todas las direcciones En Etherscan Para que podáis entrar Verificar que todo está bien Cuando se empiecen a hacer transacciones Y que no hay nada Ninguna putada del estilo Dentro de lo que serían los contratos Y aquí podemos ver Todas las estadísticas Como está configurado Y demás Entonces bueno Que sepáis Que va a estar funcionando Durante este tiempo Y que vamos a poder participar De esta manera Durante estos días Que os he comentado Así que bueno chicos Esto es lo que os venía a comentar hoy Acerca de este token De este proyecto Y de todo lo que conlleva Y engloba Lo que es Este pequeño metaverso Que están creando Dentro de lo que es La comunidad Sudasiática Así que bueno Cualquier cosita Me la ponéis por los comentarios Los enlaces como siempre En la descripción Para que podáis acceder Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!